Y mira este, le tocó a la negrita, vamos Sáquese la chaqueta amigos, sáquese Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video Les cuento que el día de hoy, Drift Day Ritokio como la apodaron a Ritokio Ex Ritokio, actual Ritokio Porque tenemos Drift Day el día de hoy, pero no cualquier Drift Day Drift Day en una pista de karting, una pista muy trabada Pista como la de Orlando cuando fuimos a ver al Franky y todo eso Vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo rico Realmente el stand ya está puesto, ahí está el Víctor ¿Qué tal Víctor, editor del canal? ¿Y qué hacen las miniaturas? Vayan a seguirlo vía.works Vía.works, trajimos el Mac One, trajimos la Silver Eque Tenemos casi todos los modelos en venta Bueno, en verdad no todo, bueno los cabros ahí también Con su sticker, eso me gusta La verdad es que andamos con poco stock, pero tenemos de todos los modelos Pero poquito stock, de verdad es lo único que nos va a quedar Y si estás viendo este video y todavía queda stock Anda a la página, para verle.cl, comprar Y vamos a ver, vamos a ver que hay de bueno acá Vamos a ir a la entrada, porque tengo la chiquilla acá A las promotoras Vean cómo se ganan los porotos Ay, ay, ay Uno, dos, cuatro caballos de fuerza vemos por ahí también Vaya, no encuentro fallas en su lógica Oye, impresionante toda la gente que ha llegado a este evento Vamos a ir a saludar un poquito acá afuera Impresionante, mira Mira, los cabros, ¿vamos a pasarlo bien hoy día o no? Eso es lo importante, buena, buena, buena Oye, ¿cuánto rato llegan esperando? Mucho, a ver, a ver qué era eh Vamos a hacer una hora ahorita Pero ya todavía, está recién empezando, no se han perdido nada Bacano, bacano, bacano Oye, mira la cantidad de gente que hay por allá, es impresionante Bueno, los espero en el stand, cabrón, los espero en el stand Bacano, bacano Fotito, fotito, salió fotito, cabrón ¿De dónde vienen ustedes? De Yaiyai, hermano De Yaiyai De Serena, hermano La verdad es que yo voy a estar casi todo el día en el stand Pero me voy a escapar un poquito quizás para subirme algún autito Para grabar un poquito las pasadas Oye, harto stand ahí los chicos también vendiendo Oye, qué buenos diseños, qué buenos diseños acá Wild Store También tenemos acá Rivo, los lentes Rivo ¿Qué pasó papi? ¿Todo bien? ¡Qué grande, qué grande! También tenemos acá el stand de Reaction Rake Y también acá todos los cabros, mira Qué impresionante Este está, está brutal ¡Oí, oí, salió fuego! ¡Salió fuego! Y ahora Estamos literal al lado de la playa Lo cual es bueno porque los autos obviamente funcionan mejor Sobre todo los turbos a nivel del mar Entonces le van a dar con todo ¿Cómo está la galucha? ¿Todo bien para más? ¡Bacano, bacano! ¡Eso es, eso es! ¡Bacano, eso! ¡Los cabros! ¡Bacano, bacano! Oye, pasarlo bien día de hoy Se trata Hacía falta Drift Hacía falta Drift Hacía falta Drift We hit the room me and my crew And it was cool Until we bumped into you Now it's been years But there you were like a mustang Redlining every single gear With a many dance Like he was born in 49 Veloso's groove Back in ancient times I wanna know of those replacement hips Is that a Swatch watch Do you know what time it is? Todo lo que es la larga grande Bitoco Mira Bitoco hay preparado Eso es para mí Oye, impecable acá todos los cabros preparados acá está el Silvia Duzzi, mira ese sticker como va, le va a poner a fondo bueno compadre, con todo, con todo vamos a darle, vamos a darle el taxi, de arriba el taxi hay el Datsun impecable, impecable ay 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 que suena rico me gusta, me gusta, me gusta oye buenísimo impecable, es el motor BIMS motor BIMS, se nota, se nota impecable, impecable oye miren que el mas lindo de Chile hay que decirlo el mas lindo de Chile, y no hablo del piloto vamos a darle todo buena buena compadre, todo bien acá está el vecino, como va vecino con todo a pasarlo bien el día de hoy buena compadre, buena buena buenísimo, buenísimo oye que nivel de joya es por acá yo me subí con el, ya lo conozco ya lo conozco si, me hizo pasar susto bacano bacano oye acá todo pasando, miren esta belleza mira que nivel, que nivel impecable gente me de una vuelta va hermanito, como va como esta la pista, esta entrete voy a recién a probar recién a probar ponganle con todo eso, eso, se lo cuida en todo lo que son los eventos de auto y todo eso se sacrifican los neumáticos pero sobre todo en los de drift se sacrifican más, porque se revientan se gastan en exceso, pero acá tenemos la vulca acá in situ, preparando el cambio neumático y todo eso, mira, vulca totalmente móvil que nivel los cabros, como trabajan oye que nivel, mira mira 3.50 también a la pista un clásico, un clásico, no puede faltar un 3.50 en la pista ahí tenemos el mini de RedBull también presente claro que si, RedBull en todas en todas, en todas, en todas RedBull siempre presente en los mejores deportes extremos tenemos el país también internacional se viene pronto una sorpresa con Red se viene pronto una sorpresa con Red porque estense atentos al canal que lindo este Silvia wow, que lindos colores wow esta increíble, de verdad esta precioso, mira wow, este yo me acuerdo de haberlo visto solamente con el color, no lo había visto con la gráfica y las gráficas de verdad están impresionantes si quieren ver que hay acá debajo también están accediendo acá, mostrarnos la la malicia, la malicia que hay acá oye que guapo está cáchate oye compadre un poquito ahí vaya forma de gastar 10.000 dólares hoy estoy sorprendido por la cantidad de gente que ha llegado el día de hoy la fila sigue, la fila está avanzando bastante fluida, pero sigue la fila de verdad, aplausos aplausos para la gente que apoya el deporte motor, pero de verdad que lindo ver que también como van a apoyar de repente la hacha y todo eso también se apoya acá, porque miren la cantidad de gente que ha llegado el día de hoy, estamos en la quinta región para que la gente después no diga que Santiago es Chile no, estamos en la quinta región en la quinta región es bomba con lo bien estos tuercos 5 caballos impecable, mira 5 caballos más no, impecable y mira este que opinan, los Silvias son todos bonitos todos bonitos, todos bonitos los que están en día de hoy pero este, wow como está la nave? está acá está guapo, guapo tocó subirse a un Silvia y allá nos vamos a subir al Silvia del JD del JD Carrasco vayan a seguirlo, gran exponente nacional yo creo que de los Silvias más lindos que hay en Chile definitivamente, así que vamos a andar arriba, nunca he andado con él he hecho tandem con él, de hecho digo pero he estado de copiloto haciendo tandem con él ahora va a tocar subirnos a bordo de esa nave de esa joya, así que vamos allá tocó, tocó, buena buena, vamos a pasarlo bien hoy día vamos a pasarlo bien, vamos a hacer un poquito de humo tocó gente, nos vamos a subir acá a bordo del Silvia del JD Carrasco, así que vamos arriba nomás vamos arriba vamos arriba como estáis hermano? y tu bien? todo bien? este es el patito que yo veo en Instagram siempre se estuvo cayendo patito está, ahí si ahí si el patito, vamos a vamos a ver como es la experiencia en esta pista no es que anda en una pista tan trabada como está? como la encontráis? es trabada pero entretenida, es como una gincana, el auto va a fondo todo el rato y es transición para la izquierda y para la derecha todo el rato? si, no es así como de alta velocidad, sino corto, después para el otro lado algunos hasta se podrían marear yo creo jajaja, vamos a ver, yo me mareo igual con la montaña ruso, vamos a ver si me mareo acá en el trip jajaja y 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 en este canal mostramos todo tipo de autos en especial joyas como ésta que acaba de llegar acá y 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 bueno mi gente Desde acá Desde el interior de la Silverado Me vine a grabar acá adentro Porque me di cuenta Que había mucho viento Y durante todo el día Corrió mucho viento Así que les pido desde ahora disculpas Si es que el audio Se escuchó con viento La verdad es que Se me fue Es mala mía Pero de verdad Muchas gracias a CM Motorsport Por la invitación Me va a estar acá próximamente Si es que me vuelven a invitar Yo me partí bien yo creo Muchas gracias a la gente Por todo el cariño Por las fotos Por comprar la merch Todo eso Y de verdad Gracias a toda la gente Que ve el video Que se suscribe Y que de verdad Están apoyando mucho el contenido Se vienen aventuras épicas Próximamente Si quieres seguir viviendo Este contenido Suscríbete al canal Y sígueme en mis otras redes sociales Porque hay contenido extra De todo lo que fue Este día de hoy Nos vemos en un próximo video Voy a dejar acá en la descripción Los usuarios de Instagram De todos los pilotos Para que los vayan a seguir Y apoyen al deporte nacional Y nos vemos En un próximo video Chao, chao Seguro, reje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.